¡Vamos! 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 Vale, espera Espera que me aguste el pelo ¡Au! ¡Au! ¡Espera! ¡Pásame eso! ¡Huela a mierda, chaval! Ya ves, gatito que has hecho ¡Huela a! ¡No! ¡No! ¡Bien ve! ¡La foto desde ahí! ¿Tú no sé cómo se quita esto? Que yo sé, ya no lo he quitado ¡Sí! ¡Ya está! ¡Bien ve! ¡La foto desde ahí! ¿Pero qué es? ¡Estoy grabando! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Yo estoy conduciendo con los pies! ¡Comienza! ¡Ay! ¡Que creo que la estoy colando para abajo! ¡Ja, ja, ja! Tan gorda estoy Me refiero para esto Me estoy haciendo mal en el chat porque me estoy pegando todas las fracas y las fracas ¡Mira a ver! ¡Misifusi! ¡Ay! ¡Espera! ¡Que me los ahorro así! ¡Yuhuu! ¡Vale ya! ¡No te puedes bajar del vehículo mientras estás marchando! ¡Pipi! ¡Tú fuera de aquí! ¡Que no! ¡Que broma! ¡Mira! ¡Ya hemos llegado a nuestra casa! ¡Para que no! ¡Que broma! ¡No! 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 Este vídeo me lo pasas ¡Entra a casa! ¡Entra! ¡Entra a casa! ¡Entra! ¡Venga! ¡Cantito ven! ¡Con el camión! ¡Eso eres tonta hija! ¡No tengo una hija más tonta! ¡Es que esto ya no puede ser! ¡Está muy difícil ya! ¡No la puedo llevar al colegio! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Venga! ¡Entra! ¡Hija! ¡Hazle de comer a tu madre unas salchichas! ¡Una salchicha rellena! ¡Venga hija! ¡Bajas tú también! ¡Ah! 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 ¡No me vas a grabar! ¡Ah! ¡A tonta no te gana nadie! ¡Soy súper guapa! ¡Mira ven! ¡Ven conmigo! ¡Esto es callejeros! ¡Vale! ¡Mira ven! ¡Alúmbrame! ¡Ven ven! ¡Alúmbrame! ¡O sea! ¡Está en mi casa! ¡Alúmbrame! ¡Enséñala! ¡Enséñala! ¡Es un poco pequeña! ¡Pero como yo estoy buena! ¡Pues da igual! ¡La hago bonita! ¡No va! ¡Esto ya lo he hecho yo! ¡Ya tiene la luz! ¡Eh! ¡Espera! 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 ¡No! ¡Para! ¡Vale! ¡Estamos en el córran de bien! ¡Vamos ahí a darles un susto! ¡Que están dentro! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira los gatos peros! ¡Mira los gatos peros! ¡Mira los gatos peros! ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡Ven! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡No! ¡Ven! 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 ¡Estamos en directo! ¡En! ¡Pillados! ¡Bravo! ¡Aquí están los pillados! ¡El rato! ¡Las! ¡La victoria es el gatos! ¡Y no es la puta mierda que no veo el partido! Vamos, vamos a hacerle La bollera y la puta Que se ha dado en el tiro Uy, te he esperado No, 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 no Puta, puta, puta Puta, 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 puta